Son las 10 en punto, muy buenas noches, soy Iván González, los saludo a nombre de Denise Merker. Tercer día de duelo en Tultepec y la tragedia aumenta. Ascendió a 35 el número de muertos tras la explosión del martes en el mercado de San Pablito. Hoy se dio a conocer el fallecimiento de la niña Pamela, de 13 años, quien presentaba quemaduras de tercer grado en más del 90% de su cuerpo. También se informó de la muerte de la señora Mayra Flores. Entre los fallecidos, lamentablemente, hay 10 menores de edad. Y en los hospitales donde fueron trasladados los heridos, el personal médico continúa trabajando por salvarles la vida. Vamos primero al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, esto en el Estado de México, donde se encuentra mi compañera Carolina Alto Laguirre. Adelante, Carolina. Buenas noches, Iván. Así es, desafortunadamente, pues esta mañana falleció una paciente más aquí en el Hospital de Zumpango. Justamente fue Mayra Flores, quien también, al igual que la niña Pamela, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo. Y fue alrededor de las 5 de la mañana cuando se dio a conocer su fallecimiento aquí en este hospital. Comentarte que todavía hay dos pacientes que se encuentran internados aquí y están siendo atendidos después, justamente, de la tragedia que ocurrió en Tultepec. Fue justamente estos pacientes a quienes el presidente Enrique Peña Nieto vino a visitar esta mañana. Llegó alrededor de las 12 del día, acompañado por el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. Quiero señalarte también que fue una visita realmente muy privada, muy íntima, justamente, para preservar y para cuidar también a los familiares de estas personas que se encuentran hospitalizadas aquí al interior. Fue una visita que duró alrededor de 40 minutos. Estuvieron acompañados también por miembros del gabinete, tanto del presidente Enrique Peña Nieto como del gobernador del Estado de México. Tras lo cual, bueno, se trasladaron a otro evento. Y, por último, señalarte que siguen los pacientes aquí todavía siendo atendidos y se espera que sean varios días para que puedan salir estas dos personas. Ah, comentarte también, por último, que, bueno, vamos ahora con mi compañera Elizabeth Mávil, quien se encuentra en Tultepec y ha estado pendiente, justamente, de los comerciantes y de todos los pobladores de esta comunidad que quedó desbastada después de lo que ocurrió el martes. Gracias, Carolina. Bueno, pues comentarte que seguimos aquí a las afueras del mercado de San Pablito en Tultepec. Hoy ha sido un día de censos, ha sido un día de comenzar el recuento de los daños, tanto al interior del mercado, bueno, pues como en los bolsillos de cada uno de los comerciantes, que lamentablemente lo perdieron todo. Se ha establecido un módulo de información, la gente tiene que acudir para reportar cuál fue la pérdida en su comercio, pero también cuál fue la pérdida o el daño a las decenas de vehículos que se quedaron al interior de este mercado. Algunos solamente tienen daños parciales, otros están completamente calcinados. Y bueno, pues hace unos minutos apenas se dio una reunión informal entre comerciantes y proveedores de San Pablito, Tultepec. Tienen que llegar a un acuerdo para ver cuál es la cantidad que mañana, vía escrito, le van a pedir como apoyo al gobierno del Estado de México. Se han comprometido a que estos apoyos lleguen rápido, lleguen antes del 24 de diciembre. Y bueno, pues también comentarte, Iván, que hace unas horas se reportó una nueva persona desaparecida. Se trata de un militar, 35 años de edad, sus familiares señalan que han ido ya al CEMEFO, han recorrido más de 10 hospitales y siguen sin encontrarlo. Por último, te comento, Iván, que al interior de San Pablito, bueno, pues hoy continuó esta búsqueda para tratar de encontrar más cuerpos o más restos humanos. Culminó la jornada sin éxito y se espera que mañana, nuevamente con los primeros rayos de luz, esto continúe para que a más tardar la próxima semana, comience ya la remoción de los escombros de este mercado de pirotecnia. Iván, así las cosas desde Tultepec. Elizabeth, solo una pregunta. Te informaron quienes están buscando a esta persona desaparecida, a este militar. Nos informas si él estaba de paso ahí, si estaba adquiriendo cohetes o qué estaba haciendo en el lugar, según sus familiares. Él estaba en su ciudad de descanso, venía acompañado de dos amigos más, venían a comprar cohetes. Los dos amigos se reportan con vida y ellos han señalado que este hombre, John Gutiérrez Cruz, de 35 años de edad, no pudo salir al momento del estallido. Y bueno, pues es su esposa, la que esta noche lo reporta como desaparecido. Ella pide desesperadamente que cualquier información se le dé a conocer. Como te decía, fue al CEMEFO, no lo encontró, recorrió hospitales tampoco. Así es que una persona que se une a esta lista de desaparecidos tras lo ocurrido aquí en Tultepec. Muchas gracias, Elizabeth, también Carolina, pues lamentable esta nueva noticia. Entonces, en total, de las 60 personas heridas, 41 aún están hospitalizadas y 19 fueron dadas de alta.